Eso es verdad, muy reciente además, interesante ver cómo se ha formado la placa, el altiplano y nuestras cordilleras. Eso sí es interesante para nosotros saber y conocer. Y además el dato, enseguida les voy a presentar más información. Que estamos moviéndonos, imagínense la placa de Nazca, tiene un movimiento alrededor de 70 milímetros año. Bueno, ahora tenemos satélites, tenemos grandes mediciones que podemos ver eso, ¿no? Y tenemos a su vez también algunas mediciones que están aquí en la parte de nuestro país, en la parte este, en la frontera Brasil, cerca de Brasil, la paja, su pandina, ¿no es verdad? Donde tendríamos un movimiento convergente de 15 milímetros años. Mire, 70 centímetros, milímetros, perdón, año no es nada, ¿no? Son 7 centímetros, nada más. Bueno, pero a ver, multipliquen esto por mil. Ya son 70 metros, ¿no es verdad? O sea, en mil años, nos hemos movido 70 metros. Mil años. Y no es mucho, pues, cuando estábamos en la época medieval, donde todavía aquí se vivía lindo y tranquilo, no había la gente que había llegado del otro continente. Pero ya, imagínense, o sea, que la escala geológica hay que tenerla bien en la cabeza, ¿no es verdad? Y que resulta que la teoría que se tiene actualmente es, teníamos aquí ese altiplano, evidentemente. Estamos muy por encima del nivel del mar. Y aquí ha habido todo un proceso, ¿ya? De bisagras, ¿no? Donde tenemos la gran falla de Atacama. Y aquí se ha, poco a poco, se ha ido almacenando grandes depósitos de aluviales, ¿no? En esa depresión grande que está cerca de la parte precordillerana, ¿no? Y hemos tenido aquí una gran rotación debido a esas dos fallas que tenemos acá. O sea, ha habido una rotación de tal manera, ustedes, bueno, saben de estructuras entonces, ¿no es verdad? Y ha habido aquí unos tres grados, habría habido esa rotación, que ha hecho de que, y vamos a empezar a ver todo lo que ha ocurrido aquí más o menos, ha empezado el transarco donde se juntan hace 60 millones de años. ¿Qué es lo que teníamos? La placa continental, o sea, el escudo brasileño que llamamos ahora y te lo seguimos llamando, ¿no es verdad? Que está a este nivel cero. Excel French, o sea, que es la fosa. La fosa entre la placa brasileña y la placa de Nazca, ¿no es verdad? Bueno, y esto se va modificando. Y si nos vamos hace 35, entre 35 y 55 millones de años, empieza a surgir acá una elevación y una deposición de materiales acá, ¿no? Hay una erosión, porque no se olviden que los procesos de erosión superficial que tenemos ahora, de transporte sólido, etcétera, etcétera, es fenómenos que estudiamos en la ingeniería hidráulica, movimientos de sedimentos, se dio, pues, como se da ahora, hace 30, 50 millones de años, ¿no es verdad? Y tenemos este problema. O sea, esta deposición aquí de grandes materiales. Y eso también nos confirma el porqué la potencia, o sea, el espesor de los depósitos en el altiplano son tan grandes. Y después, sigamos adelante con la escala de tiempo, esos son los modelos, el modelo que se ha construido, ¿no es verdad? En función del tiempo, de 15 a 30 millones de años. Aquí tenemos entonces, ha habido, se supone que ha tenido que haber una remoción, renovación convectiva de los materiales acá, aquí está la fosa nuevamente, y va subiendo y subiendo más lo que le llamamos aquí ahora el proto-altiplano, el altiplano inicial, ¿no? Y aquí también, y hasta 1.500 metros. O sea, poco a poco ha ido subiendo en los varios millones de años que ha tenido el movimiento, ¿no es verdad? Bueno, y seguimos, seguimos hace 5 o 10 millones de años, ya estamos en 2.500 metros sobre el nivel del mar, y aquí ha habido claramente los desplazamientos grandes de masa, y la formación de grandes fallas regionales, donde se sigue rellenando esta fosa, lo que es el altiplano como tal, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos actualmente. O sea, tenemos aquí la placa brasileña, la placa de Nazca con su subducción, como tal, y no es como siempre hemos dicho que se formó directamente la placa brasileña, sino aquí se forma un otro cuerpo, que es cabalmente lo que llamamos ahora la placa altiplánica, que me forma, evidentemente, los subandes, que son bien importantes para nosotros, porque además tenemos rocas bastante jóvenes ahí, digamos, del terciario, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Y este modelo, además, me permite explicar por qué hay esa diferencia de altura tan grande, esa gradiente, porque es grande, entre la cordillera occidental y el mar, o sea, el trench, aquí la fosa, la fosa que tenemos de la placa de Nazca, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros vemos, o sea, tenemos aquí una nueva placa, que es la que nos ayuda a comprender mejor lo que tenemos en Bolivia, como tal, y cómo se ha ido formando en todo nuestro, la faja subandina, la cordillera oriental, la cordillera occidental, o la cordillera real, que la llamamos, y ahí el altiplano, ¿verdad? Porque no había forma de explicarse por qué el altiplano, de dónde viene ese, que entre dos cordilleras, fíjense aquí, debido a todo este fenómeno que se da acá, ¿no? Ese, ¿cómo se forma aquí el altiplano? O sea, con esta teoría estamos siendo más lógicos y explicando qué es y cómo se forma el relieve que tenemos actual, y además no solo el relieve, sino pues vamos a ver y ese famoso codo de arica como tal, ¿no es verdad? Y aquí son mediciones recientes, que los han hecho con satélites, etcétera, etcétera, y, bueno, varía un poquito, hace un momento les decía que 70 milímetros años, aquí me hablan de 65, estamos en ese orden, ¿no es verdad? La subducción, ¿cómo se está moviendo? Pero aparte que se está moviendo acá, por debajo de lo que es ahora la placa altiplánica, ya no directamente el escudo brasileño, ¿no es verdad? Vemos acá también las mediciones que se han hecho, que se están haciendo actualmente, fíjense la escala, ¿no? Aquí es el tamañito, está la escala gráfica acá, de un centímetro año, y fíjense que nos estamos moviendo definitivamente con los, no sé si es 6, 7, y estas deformaciones van reduciéndose a medida que nos vamos hacia el oriente, ¿no? Se van siendo menores. Pero resulta que toda nuestra corteza, Cochevamo está por acá, se está moviendo, hay un desplazamiento como tal. Aquí se ve esto mejor entonces, porque tengo ya las, bueno, Cochevamo está un poco más arriba, pero las deformaciones que se han podido medir en Sucre, por ejemplo, que son grandes, ¿no es verdad? O las deformaciones que se están midiendo, Camire muy poco, Tarija también, fíjense cómo se está moviendo Tarija hacia eso, o sea, se sigue plegando aquí la cordillera, y aquí resulta que se ha detectado, se ha interpretado y se la ha demostrado, hay una gran falla regional, más que regional, aquí la falla desde Santa Cruz, hasta Ayacuiba prácticamente, que se llama la falla de Mandayepecua, es la falla de Mandayepecua, o sea, todo es, toda esta parte entonces de nuestro, complejo, de montañas, si quieren ustedes, se está moviendo, sigue el plegamiento, y claro, ya acabamos de decir que cuando hay movimiento, hay deformaciones, ¿verdad? Y como tenemos deformación, se está almacenando energía, y ahí van surgiendo entonces, ya las fallas pequeñas, las fallas más regionales, lo que se va disipando, y alguna vez tienen que salir nuestros, tienen que liberarse esa energía, ¿no es verdad? Ok, o sea que, fíjense ustedes entonces, a ver, estemos conscientes, que a escala humana no vemos nada, 7 centímetros, centímetros, 70 milímetros, ni estamos viendo, pero, a escala ya un poco más que lógica, esto, estamos en un pleno proceso, de deformación, como tal, ¿no es verdad? Que alguna vez se va a manifestar, para nosotros sobre todo, en grandes, en, liberaciones de energía, que van a ser los sismos, como tal. Después vamos a seguir con este tema, pero antes, y creo que no está tan didáctico esto, porque estamos hablando tan bonito, de la parte de la placa, la formación de la placa altiplánica, y de repente, me paso a hablar aquí, sobre la columna cronostratigráfica, que la necesitamos un poco, tal vez esto lo voy a poner un poco más atrás, porque estamos repasando, ¿no es verdad? Bien, aquí, no les puedo decir mucho, simplemente les voy a mandar, esta tabla cronostratigráfica, cronostratigráfica oficial, ¿no? De la Comisión Internacional de Estatigrafía, ¿no? Desde 2018, que es la última que yo sé que existe, puede ser que se tenga una otra más, ¿no es verdad? donde tenemos aquí, la historia de la formación de la litósfera, si quieren ustedes, en sus diferentes, aquí lo he alargado un poquito más, en las diferentes, entonces, en las, en el Eros, la Era, los sistemas, o periodos, ¿no es verdad? Que es lo que más nos interesa, ¿no? y de hecho, vamos a distinguir dos grandes, dos grandes, aquí, un poquito, quiero agrandar esto, para ver, si puedo leer bien aquí, ese término que es griego, no lo tenía bien claro, el Eón, que es la primera gran, separación que hacemos, diferenciación de dos grandes Eones, el primero es el Eón, ¿ya? que está referido a la, la presencia, a la vista de la vida, o sea, que mire que aquí, si bien tenemos doctrinas, y tenemos, interpretaciones de cómo se formó la naturaleza, y qué sé yo, pero el Eón, esto lo volveré, chiquitito, otra vez, sin embargo, ahí lo, voy a poner aquí, ya, pero mire, no sé qué diálogo se ha hecho acá, no importa, después voy a corregir, el Eón, y ese se refiere a la vida, fanerozoico, y de eso, a ver un poquito, son términos que vienen del griego, si anótense por favor, lo que es faneros, de ahí viene esa palabra, fanero, es una palabra compuesta, ustedes saben que, sobre todo, los geólogos han sido siempre, tremendamente tigres, para, imaginarse, palabras, ¿no? han sido demasiado tigres, los geólogos, fanero, significa, no sé qué estoy haciendo acá, de ahí la figura, muy lejos, para que quede un poquito mejor, ahí está mejor, ¿no? Ya, faneros, quiere decir que es visible, que se ve, faneros, y soico es vida, entonces aquí hemos dividido todo, en un gran periodo, que empieza, que empieza aquí, hace dos mil trescientos, dos mil trescientos, tres mil doscientos millones de años, donde dice que ya se empieza a ver la vida, y es el eón, fanerozoico, ¿de acuerdo? Estamos entonces en el fanerozoico, y tenemos el arqueano, donde no se ve, todavía, formas de vida, ¿ya? O sea, estamos entonces, en ese, en ese rango, y aquí, esa figurita, que está ahí arriba, que la van a ver muy bonita, la van a poder, analizar muy bien, en su, en su computadora, el fanerozoico, después del fanerozoico, tenemos las eras, y se han definido, y la gente ha definido, finalmente, diferentes, eras, como tal, ¿no es verdad? y son tres, las eras, que se han definido, el paleozoico, o sea, dentro del fanerozoico, donde se tiene, evidencias de vida, ¿no? O sea, que, aquí está, pues, el gran dilema, ¿cómo es que, se dieron las condiciones, en una masa, todavía, inerte, si quieren ustedes, se combinan, sustancias, se combinan, elementos, tenemos la tabla periódica, que la hemos estudiado, en el colegio, en la universidad, y, de repente, ahí, va a sufrir la vida, se ve vida, bien, y cuando hablamos, de las eras, tenemos primero, entonces, el paleozoico, que es, la vida, vieja, la vida inicial, paleo, es nuevamente, también una palabra griega, paleozoico, y después, de como era, tenemos el, mesozoico, y finalmente, el, no, perdón, el mesozoico, sí, y finalmente, vamos a tener, el, el, el senozoico, que va a ser, tenemos el paleozoico, mesozoico, senozoico, ya, que es la vida reciente, como tal, ya, bien, y después de esto, sí vamos a, hablar de los, de las, eh, épocas, no sé dónde estoy ahorita, permítame que salga de aquí, para saber dónde, dónde me he quedado, porque he tratado de agrandar esta, esta, la columna cronostatográfica completa, aquí voy a empezar con el, empecé con el cámbrico, 540, ojo, hay que tener cuidado acá, porque, si bien esto es oficial, de la, del, de la Comisión Internacional de Estatigrafía, Bolivia no tiene esta escala, en una escala un poco diferente, lo que está, eh, publicado por yacimientos, y por la ex, geobol, como tal, ya, y, pero a nosotros nos va a interesar, sobre todo, empezar a estudiar, la parte del, 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 del paleozoico, bueno, desde el cámbrico, porque tenemos formaciones, que las vemos fácilmente acá, yo en Bolivia, he visto solamente el cámbrico, aquí cerca, en el Chapare, eh, el camino viejo, que hicieron hacia el Chapare, los presos de la, de la guerra del Chaco, ¿no? Y se ven ahí, afloramientos cámbricos, he podido pasear ahí, con el geólogo, aprender un poquito, de que si tenemos, eh, aflorando también aquí, el cámbrico, que según esta tabla, según esta tabla, porque la tabla del, de, de Geobol, que la voy a, no sé dónde tengo, Geobol, empieza con 570 millones, el cámbrico, ¿no? Bueno, mire, es bien relativo para nosotros, lo principal es más o menos, saber a qué era pertenecen, porque, nos dice mucho, una, una roca ordovísica, y dentro de los dos discos, su periodo además, ¿no? Que una, que una roca silúrica, ¿no? Ya les dije al principio de la clase, que, las rocas silúricas son las más complejas, para nosotros, pues son todavía rocas marinas, eh, eh, mares someros, donde hay una intercalación, de diferentes, eh, estructuras de rocas, ¿no? No tenemos una intercalación de, o sea, donde ha habido una deposición, de, de clastos, eh, muy finos, tipo arcilla, y, de repente, después, unos clastos, más gruesos, que, me dan otro tipo de roca, y finalmente arenas, o sea, y esa intercalación que tenemos de capas, y teniendo capas de, rocas que vienen de la arcilla, nos crean condiciones de comportamiento, ya mecánicos para nosotros, bien difíciles y complejas, y que tenemos que tomarlas muy en cuenta, ¿no? La mayoría de los problemas que se presentan cuando tenemos, en, trabajos de, excavación subterránea, superficial, eh, nos vamos a tener cuando tenemos rocas, en, silúricas, como tal, ¿verdad? Bien, y aparte de estas, entonces, el ordovísico, lo tenemos acá, y bueno, la, hablemos un poquito de la, estamos en el paleozoico, y estoy todavía, donde tengo, el cámbrico, veces más o menos, con periodo cámbrico, ordovísico, silúrico, después de silúrico, viene el devónico, que no lo veo aquí, no sé por qué no está por acá, el ordovísico, ah no, aquí, ah no, ya, aquí, disculpen, no está tan bien lo que he hecho, bueno, porque de aquí, debería poner una flechita, ¿no? Para decir, vengase aquí atrás, aquí, ¿no? Estoy con el cámbrico, el ordovísico, diferentes formaciones del ordovísico, y vamos a ver después, bueno, ustedes se han estudiado además, que aquí, en Cochabamba, por ejemplo, Cochabamba está, estamos rodeados, de rocas, sobre todo, ordovísicas, y cuando ya voy a sus formaciones, a los pisos, que se llama acá, vamos a tener, formaciones, sobre todo, acá, de lo que llamamos, San Benito, y Ansaldo, del ordovísico, aquí es el ordovísico superior, ¿no es verdad? O sea, después del ordovísico, tenemos el silúrico, ya, que son las rocas muy difíciles, el devónico, que para nosotros son bien importantes, con las fechas que se tienen acá, ya, la antigüedad, si quieren ustedes, ¿no? porque aquí tenemos, porque aquí tenemos, formaciones bien importantes, que han sido, primordiales, para los ingenieros, petroleros, para los geólogos, petroleros, porque tenemos ahí, unas formaciones, índices, importantísimas, como ser la formación, de Guamampampa, por ejemplo, ¿no? Después seguimos acá, silúrico, devónico, y vamos a acabar con el, con el carbónico, y el pérmico, en el, en el, en ese, en este, palozoico, ¿ya? Y después seguimos, y tenemos entonces, ya en el mesozoico, tenemos tres formaciones básicas, que es el triásico, el jurásico, y el cretásico, ¿no es verdad? Que es lo que más superficial, más, más jóvenes, donde tenemos además, cuando hablamos del, ¿por qué no aparece aquí el cretásico? ¿Dónde lo tengo aquí? ¿Ve? Y que he puesto mal esto. Voy a corregir, antes de que les mande esto, voy a, voy a corregir, porque no está con orden, debe estar acá, y esto debería, ¿no sé acá? Porque esta parte es la que viene aquí arriba. Y el cretásico, sobre todo, ¿no? El cretásico superior, bueno, el cretásico sí, ya está mucho más, definido, ¿ya? Porque llega hasta los sesenta y, aquí dice sesenta y cinco, muchos hablan de sesenta y seis, donde empieza, acaba el mesozoico, y empezamos con el cenozoico, y eso es típico, se dice, y aquí es donde aparecen los grandes animales, además, ¿no? porque tuvo que haber algún problema serio, la caída de un gran meteorito en el planeta Tierra, que ensombreció totalmente todo, una humadera, una polvadera tremendamente grande, ¿no? que finalmente, que finalmente, mató, pues, a muchos, los grandes sauros de esa época, ¿no? Y esto ha sido encontrado en las mismas rocas, acá es lo interesante, que da fin al mesozoico, esa vida intermedia, ha sido encontrada en muchos lugares del mundo, ¿no? O sea que, esa teoría de los, padre e hijo Álvarez, los geólogos Álvarez, norteamericanos, seguramente de origen mexicano o español, que investigaron todo esto, dan cuenta, precisa de cómo fue, cómo se define, y han hecho la datación con mucho cuidado acá, donde desaparecen los grandes, sauros que había en esa época, ¿no? Para llegar finalmente, que es lo más, nos va a interesar también, al, al, el senozoico con el paliógeno, el neógeno y el cuaternario, ¿no es verdad? En toda esa escala de tiempo. Ahora, cuando hablamos aquí del holoceno, y estamos hablando en la actualidad, y hemos aumentado aquí, a la última, en las últimas conferencias, los geólogos, han aumentado un periodo, un periodo más ahí, ese cuaternario, que lo llaman el, el antropogénico, porque ya son los efectos del humano, el que han destrozado, el que, los que habrían destrozado todo lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, ya están tomando en cuenta con el cambio climático, y qué sé yo. O sea, aquí, bueno, aquí me da lujo ya de poner un poquito más grande esto, cuaternario para arriba, y hay un periodo más. O sea, el holoceno ya no es que son los últimos 10.000 años, ya no es el último, la última época. Tenemos una época más aquí. Voy a tratar de actualizar esto, de tal manera de que podamos, podamos ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos va a interesar. Aquí estoy repitiendo algunas figuritas, pero eso sí, para nosotros es bien importante, porque en este paleozoico, tenemos nosotros, gran parte del, por lo menos en la cordillera oriental, en la cordillera real, tenemos este tipo, ¿no? de periodos. Y yendo hacia la faja subandina, evidentemente, vamos a tener mucho terciario. Y en un estamos, hemos encontrado muchas rocas terciarias, que son bien problemáticas, porque son areniscas terciarias, donde se tiene un proceso de diagénesis muy bajo, o sea, la formación de la roca misma, partiendo de la, de posición de los sedimentos, y medios acuosos, sobre todo, aunque también podemos tener medio, transporte de sedimentos, a través de los vientos, ¿no? Bueno, pero estamos ahí, tenemos entonces, y esto sí, es bien importante para nosotros, y esto nos da normalmente el geólogo, por si acaso. Nosotros no hacemos, pero tenemos que comprender, y comprender lo que nos dice el, el geólogo, como tal, ¿no es verdad? Eso sí, es bien importante. Y aquí, tal vez, mejor sería, empezar con, con lo de abajo, ¿no es verdad? Esta escala, que viene, con la paleontología, porque es uno de los elementos, que ayudó mucho a los geólogos, a ir definiendo, la secuencia estratigráfica, estudiar los fósiles, ¿no? Los restos de vida, o sea que, y bueno, ya, si hablamos de vida, tenemos que estar ya en el, en el, el fanerozoico, ¿no es verdad? Que como el fanerozoico, donde ya había algo de vida, y empezamos a ver, y se va estudiando, se va interpretando, perdón, cómo, de acuerdo a los fósiles, que se van encontrando, los fósiles, desde, inicio, hasta el cuaternario, ¿no? Hasta llegar a los, a los, los registros de esta vida, los, la vida actual, las especies, actuales, como, como tal. Esta figurita, a mí me gusta mucho, recién la, la estoy usando, porque me, me da más o menos, gráficamente, como en la escuela, cuando, que existió, como tal. Y es bien interesante, y vamos a, un poquito, ver, tres, según la guía de fósiles, en Bolivia, se hace mucha referencia, a tres tipos de, de estos tipos de fósiles, las trilobitas, que existieron, y fueron, tuvieron una vida muy larga, fíjense ustedes, desde el Cámbrico, y se fueron, las, pasaron por el devónico, carbonífico, pérmico, y, y aquí aparecieron, todavía, porque llegan hasta por aquí, hasta el Triásico, incluso, estas, esas trilobitas, y vamos a ver un par de trilobitas, que tenemos aquí, en el país, hay mucho estudio, bueno, mucho estudio, nos falta mucho en Bolivia, pero ha habido, grandes paleontólogos, Braniza, por ejemplo, gente que vino, a hacer escuela en Bolivia, ustedes saben, que fue un alemán, y sí, el padre de la geología en Bolivia, Federico Alfetz, escribió un libro, fue el, que primero interpretó, y, divulgó, los datos, que se tenían, de la geología de Bolivia, que, parte de los registros, que tenían los petroleros, acá, las empresas petroleras, que vinieron a trabajar, muy temprano, acá, hace 100 años, sobre todo, buscando petróleo, ¿no?, en la parte, de la, de la paja, subandina, toda esa información, ha sido sistematizada, y finalmente, ahora tenemos un, un manual, que, no lo uso mucho, yo, porque, no me gusta su presentación, pero, es lo, lo mejor que tenemos, aparte del documento, del libro, que escribió, Federico Alfetz, sobre la geología de Bolivia, pero, veamos un poquito, estas, trilobitas, por ejemplo, ¿no?, yo tengo la trilobita, el devónico inferior, son, son muestras realmente, que están ahorita, en el laboratorio, que tiene, como custodia, la ex, geobol, ¿no?, del devónico inferior, aquí, lo que me ha faltado, es conseguir, he conseguido, tengo un par de muestras reales, de estas, trilobitas, que no son las más antiguas, por lo que tenía, del, del, del ordovísico, que era una trilobita mamut, de 15 centímetros, más o menos, de longitud, lamentablemente, un traslado, la perdí, bueno, después del ordovísico inferior, aquí, esto está mal, le tengo que cambiar, porque tengo aquí, esa muestra, que tiene algunas diferencias, ¿no?, del ordovísico inferior, donde se encuentran esas trilobitas, ¿no?, o el devónico inferior, o el silúrico superior, ¿no?, donde están claramente, ve, aquí eso también lo he mezclado, porque debe estar hasta acá, y estas muestras, estas trilobitas, por ejemplo, en el devónico, y en el silúrico, son pequeñitas, o sea, son, especies de conchitas, ¿no?, ¿no?, no, perdón, estoy hablando disparate, aquí estoy con las trilobitas, trilobita, aquí paso a ver la segunda, el segundo tipo de, de, de fósiles que hemos encontrado, que son los, los brachiópodos, ¿no?, los brachiópodos son animales marinos, que nos ayudan a identificarlos, los han datado, ya tienen tal, ¿no?, y tienen dos balbas, ¿no?, la branquial, y tienen la pendular, un pen, peduncular, aquí, ¿no?, y son pequeñitas, aquí estoy hablando, perdón, de los brachiópodos, no, son bien pequeñitas, mira, aquí está la escala, son, no más de un centímetro, centímetro y medio, he encontrado un montón de estas, por ejemplo, si alguna vez van, a, a Parácti, y se van, a la casa de máquinas San José II, ahí está el río Martín, ya que es un afluente del río Parácti, ahí van a encontrar realmente un cementerio de fósiles, impresionante, y bloques que han venido de arriba, que no solamente son devónicos, sobre todo son silúricos, o son ordovísicos, impresionante la cantidad de fósiles que se puede encontrar, yo debo confesar de que, caramba, el geólogo está educado para ser geólogo, porque donde no hay, encuentran fósiles, tenía un colega geólogo, falleció lamentablemente, que, pieza que agarraba, incluso piezas sueltas, clastos ahí en el, botados, agarraba, golpeaba, y tic, me hacía parecer un, un fósil, parecía un mago, ¿no? Y yo he tratado de hacer eso alguna vez, nunca he podido, es muy difícil encontrar eso, ¿no? Y los raptolitos, raptolitos que vienen así de abajo, que son, que no hemos encontrado en Bolivia, que son invertiberados coloniales, ya, muy pequeños, que estuvieron en el paleozoico inferior, ¿de acuerdo? O sea, que son los fósiles más antiguos, prácticamente, que yo conozco, que tenemos en Bolivia, esos raptolitos, que se presentan aquí, a veces, en forma como en este ordovísico superior, ese sí podemos encontrar, por ejemplo, en una, en una formación San Benito, una formación Ansaldo, que están aquí alrededor nuestro, en Cochabamba, ¿no? No tengo la escala de esto, o que se presentan también aquí, en forma ramificada, como raptolitos. Bien, son los fósiles, los que han ayudado a los geólogos, y se ha desarrollado toda esta ciencia, además, para poder identificar las rocas. Ahora, no tenemos mucho problema, porque tenemos un, un buen mapa geológico de Bolivia, ¿no? Esa es la escala grande, las cinco millones, pero que nos diferencia. Y algo, debo decirles acá, aquí estamos usando, y está completo, es el último mapa, que logró a Sergio Bol, después no se ha hecho nada más, en Bolivia, o muy poco, que yo sepa, que cambiaron de nombre, ahora se llama, Sergio Tejmin, pero no ha, no hay mucho aporte, es el último aporte, todo este escudo, brasileño, que son rocas muy viejas, ¿no es verdad? Y que sobre todo son ígnes y metamórficas, del escudo brasileño, ¿no? Que fue hecha con la misión, una misión británica, y se completó el mapa, y todo lo que teníamos, porque todo se centró, en la geología de Bolivia, todo el siglo XX, sobre todo, se centró al estudio, de las partes, de posibles yacimientos, hidrocarburíferos, bueno, y metálicos, ¿no? Después, si se tiene buena información, al respecto, sobre la metalgenética, por ejemplo, que nos va a permitir, encontrar, diferentes formaciones, les decía, que la escala, de, la simbología, de colores, que usa, Bolivia, en su mapa geológico, es muy diferente, a la escala, que les he presentado, que les he mostrado, en la Comisión Internacional, de Estratigrafía, ¿no? Y yo creo, que va a ser bien difícil, cambiar eso, en Bolivia como tal, ¿no? Bueno, de hecho, vemos aquí, que todo este, no está el Salar de Uyun, el Salar de Coipasa, y mire, reciño, me he enterado, con el lío, que hay ahorita, en la frontera con Chile, que, eh, un pedacito, del Salar de Coipasa, es chileno, una pizquita, como se muestra aquí, bueno, aquí no se muestra, pero un pedacito, entra aquí, a Chile, del Salar de Coipasa, el Salar de Uyuni, por suerte, es todo nuestro, el Salar de Coipasa, tiene una partecita, que es, que está en, lo que fue alguna vez, territorio peruano, porque esta parte de aquí, fue peruana, eso fue lo que arrebató, Chile a Perú, o lo que nos pidieron, quitaron a nosotros, está mucho más abajo, ¿no? Después del grado 23, aquí abajo, del 23 al 25, ¿no? tenemos aquí, es formación, esto nos va a ayudar mucho, más las cartas geológicas, que tiene el Geobol, de un tercio, más o menos, tal vez algo más, en escala 1 a 50 mil, escala 1 a 6 mil, de, de la superficie de Bolivia, sobre todo, de este, de esta parte, occidental, andina, de Bolivia, y es bueno ver esta figurita, no es fisiográfica, es geológica, pero si vemos nosotros, dicen Bolivia, país andino, es decir, verdad, algo más de un tercio, de la superficie de Bolivia, está en los Andes, lo demás, es, prácticamente, amazónico, ¿no? todo esto es amazónico, donde tenemos aquí, serranías menores, del escudo precámbrico, ¿no? donde todavía se tiene que seguir, investigando y viendo, y es en esta zona, sobre todo, incluyendo también, toda esta parte de acá, que aparece aquí, como cuaternario, el amarillo sí es cuaternario, ¿no? donde tenemos, sí, afloramientos de este tipo de rocas, y donde tenemos los suelos, residuales, aquí tenemos muchos suelos residuales, que no lo estamos estudiando, en su debida magnitud, en Bolivia, siempre hemos hablado, y trabajamos, con suelos, aluvionales, los suelos residuales, tienen otro tipo de, de comportamiento, bien diferente, nos vamos a hacer, seguramente, me voy a comprometer, un ejercicio, cosa que hemos hecho, hace poco, en el Sillar, donde, tremendo, entre el kilómetro 100, al 129, ¿no? donde están trabajando, los chinitos, tratando de resolver, los problemas eternos, que tenemos en el Sillar, y trabajando, uno de los deslizamientos, hicimos un estudio, bien detallado, del kilómetro 137, usamos, fuimos también, con el laboratorio, y al final, pusimos inclinómetros, había que medir, había que saber, cómo se está comportando, y cuál es la composición, de ese paquete, y encontramos aquí, de forma bien interesante, y va a haber una presentación, sobre eso el día jueves, por si acaso, el ingeniero, Dani Rodríguez, encontramos, suelos residuales, claro, suelos residuales, aquel que, que viene, proviene, de la alteración, del macizo rocoso, de la roca, in situ, ¿no es verdad? y bueno, tiene seis categorías, desde el suelo totalmente, desde la roca fresca, el grado uno, hasta el suelo totalmente, desarrollado, el grado seis, tenemos por ahí entonces, entre esos, va cambiando la estructura, del macizo rocoso, de la roca, perdón, de la roca, se va alterando, se va disociando, y tenemos los aprólitos, y finalmente los suelos, bueno, aquí hemos encontrado, suelos residuales, que son los que determinan, el comportamiento, de muchas laderas, de muchas laderas, en su, situación original, y bueno, con mayor razón, excavaciones, que se puedan hacer, que tienen un comportamiento, totalmente diferente, y está muy cerca, a la roca, a la roca, altamente meteorizada, y descompuesta, ¿no es verdad? Pero esos son los que tienen, los parámetros de resistencia, menores, 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 que se convierten, básicamente, en los planos, de, de movimiento, ¿no? A través de esos planos, se desliza, esas masas, superficiales, que tenemos, y son arcillas, arcillas, con una estructura, muy clara, y definida, tremendamente sensibles, a la presencia de agua, ¿no es verdad? Y aquí tenemos, realmente, hemos visto, que tenemos la escala, que acabo de decirles, que, bueno, han debido ver en alguna otra parte, de, de seis, aunque vamos a ver en rocas, un poco, ¿no? la alteración de la roca, de grado seis, que es lo que propone la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, desde roca fresca, hasta suelo totalmente residual, aquí, no vemos prácticamente, los saprolitos, o sea, brincamos, del uno, que es la roca fresca, al seis, que es el suelo residual, como tal, pero ese es, uno de los mecanismos, que se está presentando, por acá en el sillar, ¿no? Porque estamos hablando aquí, de rocas, silúricas, subyacen, ¿no? Muchas rocas silúricas, deben acordarse, aquí se llama, de barros negros, por ejemplo, en kilómetros 109, 110, donde siempre hay problemas, en la época de lluvias, y va a tener, va a seguir habiendo problemas, porque, bueno, esperemos que estén haciendo la buena ingeniería, los chinos, con un proyecto de llave en mano, con cualquier supervisión, o fiscalización, hay supervisión de calidad, que la llaman, pero a mí, entender, falta más investigar, falta más trabajo, aunque han hecho, es verdad, pero, para tener, para controlar, y el control, de esas laderas, que se tienen acá, sobre todo en el Sillar, que está por acá, no, pues estamos bajando, no es verdad, aquí del, el cordillero oriental, y estamos bajando, hacia las planicias, ¿no? hacia el Chapare, necesitan, necesitan un control, bien, bien, meticuloso, de aguas superficiales, y aguas subterráneas, a pesar de que son, suelos residuales, prácticamente arcillosos, y que tienen, una permeabilidad muy baja, pero tenemos que controlar, los aguas, creo que, el secreto aquí, parte, la solución definitiva, de la estabilidad total, de estas excavaciones, que están haciendo acá, van a ser, posibles, con sistemas, de control, de las aguas subterráneas, y aguas superficiales, como tal, ¿no? Ok, pero tenemos entonces, todo esto, esto han visto, con mucho detenimiento, su clase de geología regional, geología, ¿cómo le llaman? Geología general, el tercer semestre, si no me equivoco, les han enseñado, a hacer cortes, les han enseñado, a definir muy bien, a ver muy bien, formaciones, diferentes rasgos, estructurales, ¿no? Es verdad, como fallas, vamos a ir hacia el capítulo 2, donde además vamos a hablar, de las rocas, ¿no? Los tipos de rocas, ¿ya? O sea, pero tenemos entonces, hay arte de información, hay más información que antes, evidentemente, y pueden ustedes recurrir, y comprar esa información, cuando necesiten, en el instituto, en que bol Sergio Tejmin, tiene la venta, y últimamente están vendiendo, ya, no material impreso, sino digital, ¿no? Que usted lo puede usar, para ubicar, si es lo primero que hacemos, ya vamos a hablar, es cuando estemos en esa parte, de las investigaciones, que tenemos que hacer, lo primero es buscar, pues, qué información existente existe, ¿no? ¿Dónde está? Y obtenerla, porque nos va a ayudar mucho, en el planteamiento, de nuestros problemas, ¿ya? Pero sigamos, ahora vuelvo aquí otra vez, o sea, estamos hablando con la derivia de placas, y eso tiene mucho que ver, con la derivia de placas, por eso les decía eso, tal vez, lo voy a poner allá arriba, y la estratigrafía, al final, como estamos repasando, o primero la estratigrafía, y después la derivia de placas, no sé, vamos a ver cómo, pero, lo que sí es importante ver acá, que el, la, contacto, el límite entre las diferentes placas, que tenemos, cabalmente, es lo que se llama ahora, el cordó, cinturón de juego, porque es acá, cabalmente, donde tenemos la gran cantidad, de sismos, básicamente, ¿ya? Bueno, aquí, no estoy yendo aquí al Caribe, porque aquí en Caribe, también debería ir con la, esto es solamente el cinturón de juego del Pacífico, si quieren ustedes, donde se presentan más sismos, ¿no? Hasta México, los sismos, los grandes sismos que tenemos acá, en, en Sudamérica, que estaban en colegio todavía, o en escuela, donde se tuvo el gran sismo de, aquí en, en Chile, 2010, o en febrero del 2010, que logró incluso mover totalmente, desplazar, drásticamente las placas, y Concepción, por ejemplo, se movió en tres metros y medio, o cuatro, ¿no? Aquí está Haití, aquí está Cuba, aquí está Haití, ¿no? Y también estamos aquí en contacto de placas, ¿no? No tenemos esos problemas, ¿ya? Y bien, y, o sea que, los sismos, los grandes sismos, que más tarde les muestro un poquito, los registros que tenemos, sobre todo en Sudamérica, se están aquí en este cordón, ¿no? Incluyendo también lo que se ha tenido aquí en México, y en Estados Unidos, ¿no? Hasta San Francisco, por eso se espera, un sismo, un sismo, un sismo, un sismo, catastrófico, alguna vez, en San Francisco, porque, y se está monitoreando, es una falla que se va moviendo poco a poco, hay cierta disipación de energía, entonces, ¿no? Lo difícil, lo grave es cuando no hay disipación de energía. Los japoneses, que siempre han tenido muchos problemas, están aquí en el cordón de juego de, del Pacífico, no es el cordón de juego del Pacífico, ¿ya? Bien, y les decía hace un momento, que después de los grandes terremotos que hubo, y sobre todo aquí en el Japón, 1923, si no me equivoco, se tiene ya muchos registros, y ya se tenía diferentes escalas para medir la magnitud de los sismos, que para nosotros sí es importante, porque después lo asociamos a las aceleraciones pico máxima que pueden haber, ¿no? Y fuerzas de masa que se van a generar debido a estas aceleraciones, debido a los sismos como tal, ¿no? Entonces se han confeccionado, se han elaborado diferentes sistemas para medir los sismos. Una de ellas, la más importante, que honestamente ni sé cuándo se la presentó, eso voy a averiguar, es la de Mercalli, y es la Mercalli modificada, que va de, la definen en 12 escalas, en 12 niveles, y la definen además que es importante con esa aceleración del suelo, en función prácticamente de la gravedad, ¿no es verdad? Aquí un gal, que tiene que ser en honor a Galileo, en un entendido, no sé si alguien sabe de dónde viene la palabra gal. Yo pienso que debe ser en honor a Galileo, ¿no? que sería una aceleración de centímetros por segundo al cuadrado, ¿ya? Es el gal. O sea, cuando es muy débil, son 12 escalas, aquí decía, 12 niveles, ¿ya? que son todavía pequeñas, ¿no? Muy débil, imperceptible, nadie siente casi nada, y tenemos mucho de esto, enseguida les muestro un poquito una estadística que hay, sobre la, la frecuencia, de los sismos, en diferentes niveles, que es alarmante, débil, cuando tenemos un, bien chiquitito todavía, ¿no? Una aceleración del terreno, de 5, punto 5 y 2,5 centímetros, segundo al cuadrado, ¿no? Algunas personas ya muy receptivas, digamos, y que en reposo pueden identificar un sismo de ese tipo, en la escala 2, ¿no? O lo que está en piso superior, claro, se va a mover un poquito más, lo que está en un piso 10, 12, 15, se va a tener que mover un poquito más, ¿no? La escala leve, algunas dentro del edificio, pero lo principal un poco para nosotros es la parte cuantitativa, ¿no? De 2,56 gales, ¿no? Y la sensación dice, bueno, este es bien cualitativo, si bien, bien ustedes, perdón, cuantitativo, con una definición, además, importante, que es la cualitativa, pero normalmente cuando hablamos de sismo, ustedes van a escuchar, se ha familiarizado totalmente la escala de Richter, ¿no? La M de Richter, ya no usamos casi la de Mercalli, Mercalli, la pongo aquí para ustedes, para charlar un poco con ustedes, porque se ha usado mucho y además siempre tiene algo que ver con esta percepción que se tiene, que puede ser subjetiva personal, pero que tiene una relación con un dato físico, que sí a nosotros nos va a interesar, porque es esta aceleración del terreno que nos va a interesar para después estimar una carga, una fuerza, ¿no? Normalmente nos interesa mucho las aceleraciones horizontales, aunque las aceleraciones verticales a veces son más importantes, como nos mostró el sismo de Aikile, el año, ¿cuándo fue Aikile? El 98, sino en mayo del 98, 1998, fue el terremoto de Aikile que obtuvimos muchas pérdidas humanas, más de 100 muertos y destrozos grandes, ¿no? Viviendas que la mayoría eran precarias, que no estaban diseñadas para, para, para soportar el sismo que se tuvo en Aikile en ese entonces, y donde la aceleración vertical fue más grande que la aceleración horizontal, que esto es, el epicentro estuvo cerca, ¿no? Estuvo bastante cerca, entonces, se tuvo, no fue moderado, fue mucho más que moderado, y enseguida hablamos un poquito, creo que tengo algo aquí en la presentación, el sismo de Aikile del 1998, moderado, entonces, se ha persigido por la mayoría de las personas, ¿no? Sí, diga, ¿de 6.6 grados era el sismo en Aikile? En la escala de Richter, sí, sí, fue grande, fue grande ya, bueno, y fue, y sobre todo vertical, porque lo que ocurrió, y eso se pudo ver, básicamente, construcciones precarias, que no tenían el famoso encadenamiento, ustedes van a enseñar, que nuevamente, los linteles de ventanas y puertas, después al final, se pone toda una, toda una estructura, una pequeña estructura, una viga, digamos, con una armadura, la mísima, apoyada sobre la mampostería, ¿no es verdad? Que le da mucha resistencia, hace que la pequeña construcción, esa sea sismo resistente, pero lo que pasó en, en Aikile, en muchas construcciones, fue que, como la aceleración fue casi vertical, básicamente vertical, vino el sacudón, el movimiento de los techos, entonces, lo que se vio fue que los techos, se fueron hacia arriba, desequilibraron y cayeron las paredes, y normalmente fueron hacia adentro, y después, el techo cayó sobre las paredes, ya colapsadas, ¿no? O sea, eso es indicativo claro, de que teníamos, tuvimos una, una velocidad, una aceleración vertical, más grande que la vertical, aquí estamos un poco más fuertes, ¿no? Un poco fuerte, que no es mucho tampoco, porque apenas son, aquí son, aquí un gal, eso está mal, debo poner aquí, aquí escribiré, para que sea más entendible, que un gal, aquí había puesto la, 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 la excelencia, ¿no? Que un gal, aquí pondré también un paréntesis, un gal es igual, y eso no sé qué es eso ahí, y el gal es igual a un centímetro, al cuadrado, ya, esa es la unidad, que estábamos usando acá, ¿no? Pero fíjense, a partir de 20, que todavía, que es muy poco todavía, ¿no? Ya se, ya se siente fuerte, de 25 a 30, bueno, y es destructivo, cuando tenemos, mire, que no es mucha cosa, ¿no? Que tenemos un décimo de, de la aceleración de G, y ya tenemos que, ya es destructivo, en la, en la, en el nivel 8, de, de Mercalli, ya, el sismo se hace destructivo, ¿no? Bueno, y después ya, en 500, ya estamos, es desastroso, y catastrófico, es que se cae todo, ¿no? Eh, el sismo de, ahorita vamos a ver la equivalencia del 6,6, con esta escala, pero ha tenido que estar aquí, por aquí, ya es entre, el 7 y el 8 estaba, Mitzke, o sea, el terremoto de, de Aikile, Aikile, Mitzke también sufrió, ¿no es verdad? Pero, y tenemos la otra escala, que es la escala de Richter, ¿y por qué es mucho más lógica la escala de Richter? porque la deducimos, de las mediciones, realmente, ¿no? Porque aquí tenemos el sismógrafo, ¿no? De acuerdo, aquí tenemos entonces la amplitud, aquí es lo que se mide, el tiempo, llega la onda, y llega la onda P, la onda P es la primera que llega, la onda de propagación, lo frontal, y después llega la transversal, y con un desfase de tiempo determinado. Y fue el señor Richter, allá por los años 40, que estudió esto para definir, definió una magnitud, en función de esta amplitud, y en función del tiempo, de diferencia, de llegada de la onda, frontal, longitudinal, y la onda transversal, como tal. Y planteó esta ecuación, que está basada en mediciones, usó muchos datos de registros, de estaciones sismográficas, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, y llegó a plantear esta ecuación, ¿ya? Con el tiempo en segundos, y la amplitud en milímetros. ¿Ya? Bueno, de hecho tenemos aquí una pequeña, hay un homograma, que además, relaciona la diferencia, de llegada de las ondas P y S, con la distancia. ¿Cuál es el terremoto? Porque esto estoy midiendo un lugar, donde está el sismógrafo, ¿no es verdad? Que no está dentro de la, del origen, de la liberación, de todas las energías. Yo, monógrafo, monógrafo, monógrafo sencillo acá, que permite definir la magnitud, teniendo entonces, que es la formulita, podemos usar también, la amplitud, en milímetros, y el tiempo, o en segundos. O sea, lo que falta escribir acá, es, las unidades, porque, cuando tenemos una formulita, basada en mediciones, que le llamamos empírica, que no tiene esa deducción formal, digamos, matemática, basándose, o partiendo, partiendo, de, los principios básicos. En este caso, la mecánica es racional, porque aquí, por suerte, nosotros no nos metemos, a la mecánica cuántica, ¿no? O sea, no nos metemos, a, 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 a la inferencia que tiene el observador, sobre el fenómeno mismo, a cómo se, se mueven las, las ondas, de los cuantum. Estamos dentro de la mecánica es racional, por ejemplo, por suerte, ¿no? Que es la mecánica, eh, newtoniana, ¿no? Las unidades son importantes, ¿sí? Aquí tenemos en todos la escala, pero, o sea, habría que tener en todos, tener que tener, sismógrafos, para poder deducir la magnitud, como tal. Y, antes de ir a esa, que lo voy a poner, creo, encimita, creo que va a ser mejor, porque aquí tengo la relación, ¿sabe qué? Antes de ir a la frecuencia, hablaremos un poquito acá, de la relación que hay, entre, entre las escalas, Mercalli modificada, con sus 12 grados, y aquí estoy, con la Richter, la actitud Richter. Acaba alguien de decirme, que estuvimos en 6,6, dice que se calculó, se dijo que el terremoto de Aikile, del mayo del 98, tuvo, tenía una, tiene, porque, bueno, existió, pero está ahí, y los efectos, los hemos visto, 6,6, o sea, estábamos más o menos, entre, la 9, y la 10, ¿de acuerdo? ¿no? O sea, donde se mueven, la fundación de los edificios se mueven, eso no he traducido, muchachos, señoritas, por, no, falta de tiempo, mentira, porque siempre uno tiene tiempo, ¿no? Porque se llama, es una enfermedad que es, tremendamente contagiosa, peor que el COVID-19, que se llama, flojeritis sinusitis, que sientes la flojera, porque si uno se siente a hacer las cosas, hay tiempo, ¿no? Pero estamos más o menos aquí, en esa escala, y es verdad que es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, si se tiene, y 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 se tiene, de la verticalidad, ¿no? El terreno, ya se muestra fisuras, el terreno, y además se rompen cañerías, y qué sé yo. Estamos en ese límite inferior, acá, ¿no? Y aquí es donde todas las masonerías, digo, la mamposería se va al diablo, ¿no? Las estructuras ya son destrozadas. Evidentemente, si nosotros, y nosotros vemos esta interpretación, acá, literal, la definición literal de la escala modificada, de Mercalli, y la escala de Richter, estábamos por acá, seria, ¿no? Y el otro día me ha llamado la atención, depende también la distancia, ¿no? El terremoto que ha habido hace unos días, hace unos días en México, cerca de Acapulco, hablaban de una escala de 7,1, ¿no? O sea, ha habido de estos materiales, pero por, creo, una o dos personas solamente, han muerto, pero no ha sido tan, tan, tan severo. Bueno, esta escalita, y, nos ayuda a ver la relación entre las dos escalas, no se usa tanto la Mercalli, siempre hablamos de la Richter, pero nos ayuda a interpretar un poco, y saber qué va a pasar, y lo que sí es interesante, es que me, lleva a, a ver, la aceleración que he podido tener, por entre el 5, la 9 y la 10, y nosotros nos vamos un ratito acá, la 9 y la 10, 8, y 2 a la 10, a caramba, me falta la 10 en esta, eso he traducido, me falta la 10, porque mire, tengo 8, tengo 8, 8, 10, no la tengo, a caramba, me he comido, me hizo usted, pero esta va a estar, digamos, grosso modo, entre 100 y 500, ¿no? aquí es grande, la 10, la 9, la 10, perdón, la 10 está entre 100 y 500, la aceleración, aquí estoy más o menos con 100, aquí estoy con 500, entonces, evidentemente, aquí da para qué, escucha, una aceleración que, es amplia, ¿no? de 100 a 500, de 500, de 500, Gales, caramba, estamos ya, una aceleración grande, que hace de que esto, se vaya, al diablo, ¿no? o sea, que haya daños tan grandes, como lo que decimos acá, ¿ya? Veamos, pero un poquito, las magnitudes, aunque, yo les digo honestamente, esto, estamos revisando, porque tenemos, dos magnitudes, de Richter, si quieren, ¿no? y tenemos una B, y una L, nosotros usamos la L, la que definió Richter, como tal, pero fíjense, la frecuencia, de cada una de ellas, las pequeñas, las micros, bueno, esta es una, un análisis, de frecuencias, en general mundial, por lo menos, 8000 al día, o sea, siempre está temblando, la tierra, ¿no? y fíjense, cómo va reduciéndose, la frecuencia, por año, ¿no? cuando ya llega una grande, que es ya 6, a 6,9, que es fuerte, a destruir a las pobladas, y qué sé yo, etcétera, etcétera, tenemos unas 120 al año, en la tierra, como tal, más grandes, hasta, de 7 a 7,9, 18 terremotos, sismos, por año, ¿ya? y mayor a 8, 1,3, por año, o sea, que, es algo que, sí, tenemos que tomar en cuenta, y analizar muy bien, la magnitud, relacionada a la frecuencia, que me va a dar, la probabilidad de falla, la probabilidad, en este caso, la probabilidad de ocurrencia, que tenemos que aplicarla, en las estructuras, este análisis, lo hacemos, con mucho detenimiento, sobre todo, para presas, no tanto para edificios, pero sí para presas, ¿ya? Pero veamos los sismos en Bolivia, la cantidad de sismos, que hemos podido medir en Bolivia, hay un, he perdido, lamentablemente, acceso a, un centro de datos, norteamericano, de la, de servicio geológico, norteamericano, que, me daba, da, pero no tengo la dirección, he perdido, porque esa vez, entré, y pude ver, por ejemplo, este terremoto, que hubo, en Cochabamba, ¿no? El, 21 de febrero, del 19, cuando entré a ver esto, porque, hay terremoto, dije, entré a ver, a los 10 del día, ¿no? Con una magnitud, 3,4, la profundidad, 2,5, y, podemos, entrar, y sacar, toda esta información, en esta, espero, volver a encontrar, esta dirección, de los americanos, para, para saber, conocer detalles, de terremotos, que pueden haber, ¿no? Es verdad, y nos dan, y de todo el mundo, es lo interesante, pero si ustedes ven, evidentemente, tenemos plagado, todos los terremotos, en esta zona, si nosotros vemos, por magnitudes, fíjense ustedes, aquí está ahora, lo que se llama ahora, la placa, esto es, de, de, la gente, de este profesor, de Hawaii, la placa, altiplánica, ¿ya? La tenemos acá, y vemos, acá, la magnitud, de los grandes terremotos, que hemos tenido, en magnitudes, y evidentemente, uno de los más grandes, que ha habido, es ese, que se tuvo aquí, en Concepción, ¿no? Fue desastroso, también, para, para, para Chile, para la economía chilena, el terremoto, que se tuvo, aquí, en Concepción, aquel terremoto, que movió 3,5 metros, en la ciudad, de Concepción, y, vemos acá, aquí, no tenemos, muchos, grandes terremotos, digamos, en esta parte, norte de Chile, lo que, lo que sí fue Bolivia, ¿no? Porque aquí está, lo que fue nuestro, nuestro litoral, amén, pero son las magnitudes, que se presentan, si vemos, con más calma, y aquí vamos a, un poco, revisar, los estudios, que se han hecho, y aquí viene, de enseguida, les voy a mostrar, cómo tratamos, de aprovechar, esta información, que difiere, totalmente, lo que teníamos, hace, cinco años, seis años, ¿no? Usando toda, la información disponible, aquí tengo, para empezar, hizo, curvas de, igual, intensidad de sismos, que se han podido hacer, y nosotros, no estamos, todavía, incorporados, en todos estos estudios, que ya tienen, Perú, Chile, la Argentina, y aquí siempre, aparecía Bolivia, en blanco, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos, los principales, sismos, que hemos tenido, y sus, sus epicentros, ¿no? Y la profundidad, de los epicentros, que es bien importante, y si vemos, la mayoría, de los, que hemos tenido acá, están, por debajo, de entre 70, o sea, son ya un poco profundos, no son tan, superficiales, por lo superficiales, además, los más linos, a decir, verdad, ¿no? Incluso, aquí tenemos, ya los, están a 300, kilómetros, de profundidad, debido, claramente, a la subducción, de la placa de Nazca, ¿no? La placa de Nazca, va subyaciendo, se va, entrando en profundidad, debajo, ya, del escudo, brasileño, ya hemos dejado aquí, vamos dejando el escudo, veo la placa altiplánica, y vamos a tener este tipo de, de sismos acá, ¿no es verdad? Con las diferentes magnitudes, como tal, eso es el tamañito de los círculos, son las magnitudes, si ustedes ven aquí, los peruanos, andan bien fregados, ¿no? Con la fosa de Nazca, que tenemos acá, y todos se concentran, en los grandes sismos, ¿no? Grandes magnitudes, o sea, gran cantidad de energía que se libera, está muy cerca a la, al límite, entre las diferentes placas, como tal, ¿ya? Y es lo que teníamos nosotros, en la escala de Richter, esto es de Ángel Vega, del, hace unos 40 años, ¿ya? Tengo que poner la, la fecha, decir verdad, y el señor Vega, un gran, eh, sismólogo, que años trabajó, en el observatorio, San Calixto, hizo un mapa, de magnitudes máximas, para Bolivia, ¿ya? Y si ustedes se fijan, eh, evidentemente, nos dio, pautas, de las zonas, más grandes, aquí, en esa magnitud, de zonas, ¿ya? Y también hizo la escuela, la escala de Mercalli, es el único documento, que he encontrado, donde todavía se habla, de la escala, de Mercalli, ¿no? Y aquí, en la escala de Mercalli, tenemos zonas, y de hecho, fíjense ustedes, hay que tener cuidado, porque, eh, catalogó, a, a, Cochabamba, y también está aquí el sur, aquí el Sucre, etcétera, como, siete, ¿eh? Y ni una ocho, como tal, ¿no? O sea, es, y con este trabajo, eh, y donde, del pozo, también estuvo acá, era el responsable del pozo, del sismógrafo que hay aquí en el Cerro San Pedro, cerca la, canal de riegos que viene de la Angostura, y, y ahora es la hidro, ¿cómo es? ciclovía, hay una casita, la van a ver ustedes ahí en la casita, estaba pintada de celeste, ahí teníamos el sismógrafo, y eso atendía a San Simón, con el ingeniero del pozo, se jubiló, se fue el ingeniero del pozo, y el departamento de física, se olvidó también del sismógrafo, se olvidó de los registros, se olvidó de todo, porque debería ser, pues, una universidad pública, como San Simón, y su departamento de física, pues, que se hagan cargo de eso, ¿no? No nosotros, en la Unión Civil, no, nosotros aplicamos estos datos, pero los físicos deberían preocuparse, ¿no? O sea, tenemos aquí entonces, estas mapas que se usaron, y hemos usado mucho, como referencia para hacer nuestro trabajo. Después vino todo el trabajo nuevo, ya reciente, que es el Observatorio San Calixto, del 2013, que es la famosa falla de Mandayepecu aquí, ¿no? Donde interpretaron en forma diferente, lo que teníamos, y encontraron, debido a estos trabajos que hicieron, viendo la falla esta de Mandayepecua, la deformación que se está teniendo aquí, les he mostrado aquí los desplazamientos hace un momento, ¿no? Que la zona de mayor riesgo sísmico estaría acá, acá Santa Cruz, y es tremendo, Santa Cruz sí que no toma en cuenta para nada el riesgo sísmico, como tal, con riesgos medios acá para nosotros, incluso hasta riesgo medio bajo. Fíjense, esa es una interpretación que se hizo, ¿ya? Escala de magnitud al momento. Y después, se siguió estudiando esto, y tenemos otra vez, la UER, Servicio Geológico de los Estados Unidos, con datos de más de 100 años, y nos incorpora, ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de los porcentajes de la aceleración, en metro segundo al cuadrado, ¿ya? Y fíjense ustedes que resulta que gran parte, entonces, de Cruz Santa Cruz estaría con punto ocho, uno coma seis, metro segundo al cuadrado, punto dos G, ¿no es verdad? Punto dos G. Y aquí, nosotros estaríamos entre uno seis, tres, dos, que sería, casi punto dos, veinte por ciento, a cuarenta por ciento, bueno, nueve, a treinta y cinco por ciento, nueve, nueve como ocho, diez que sea, ¿no? Dieciséis por ciento, dieciséis a treinta y dos por ciento de G, fíjense ustedes. Y esos datos sí tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Y aquí, bueno, aquí tengo, interesante a mí, ha sido ver este dato, de señores que tienen satélites, están midiendo tanta cosa, y, que han podido diferenciar que, hay una gradiente, en el desplazamiento de la placa de Nazca, de ir hacia el sur, ¿no es verdad? De sesenta y cinco a setenta y tres. Aquí he escrito las referencias, para quien le interese, por favor, busque esta referencia, está disponible, en el internet, ¿ya? Y si no, yo lo busco, debo tener por ahí, porque he leído, esa, esa publicación, de la, tectónica sísmica, de, de Sudamérica, ¿no? Pero entonces, estamos nomás, en una zona delicada, eso se ha plasmado, el año 2018, en la guía boliviana, de diseño sísmico, que, ha redactado, escrito el ingeniero, Rolando Grandi, un ingeniero de estructuras, que trabaja muchos años, en esta parte, de las cargas dinámicas, un excelente ingeniero, que tenemos, en Bolivia, de origen, chapaco, no, no mentira, chaqueño, porque él es, grande, desde el Gran Chaco, y fíjense ustedes, cómo nos zonifica Bolivia, ¿ya? Con estas aceleraciones, máximas del suelo, ¿ya? Y nosotros, estamos bien clavaditos, al que haga algún trabajo, en Cochabamba, incluso en Santa Cruz, tendría que estar, con, punto 3, de G, 30% de G, ¿qué les parece? Uy, 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 y La Paz, aún está, en mayor condición, en peores condiciones, ¿no? En punto, no, baja, baja, perdón, La Paz baja, punto 2, o sea, que aquí, sería la zona, de mayor riesgo, sísmico, para nosotros, esto ha sido, modificado, una vez más, con otros estudios, si bien, estaba en esta guía, boliviana, de diseño sísmico, con otros, claro, que tenemos que tomar en cuenta, muchos aspectos, es el dato básico, para calcular, después, fuerzas dinámicas, estructuras, que va a depender, también, del tipo de suelo, que se tenga, y para ver, cuál va a ser la propagación, de las ondas, ¿no? Y ese es el último trabajo, que, toma, Grandi, en la revisión, de la guía 2000, trabajo hecho, verificado, por, San Calixto, actualmente, les digo, que, es lo que, estamos usando, porque, aquí, me da, el periodo, el periodo, periodo estructural, de la, de la, tenemos que tomar, un periodo, de, de, de la estructura, que va a ser sometida, a ese tipo de, de presión, de presión máxima, del, eso, PGA, por si acaso, se llama, Peak Ground Acceleration, ¿ya? Aceleración del terreno, pico, máxima, ¿no? Y el periodo, estructural, se lo ha tomado aquí, un centésimo de, segundo, y la probabilidad, de excedencia, 10%, un periodo de retorno, de cuatro, por año, ¿no? Un periodo de retorno, de cuatrocientos setenta y cinco, como tal. Y esta es la, la, lo que tenemos, para esta, para los cálculos, que estamos haciendo, por lo menos, para precios, tener que tomar en cuenta, y resulta, que yo estoy aquí, para la zona de Cochabamba, por ejemplo, con 22% de G, y, que va a ser válido, también, para, para el cono sur, y para muchos lugares, acá, que tendríamos que, que observar, ¿no? Es verdad, que tendríamos que calcular, para calcular, la aceleración, o para estimar, la aceleración, del terreno, pico, la máxima, como tal, ¿ya? O sea, esa es la, la referencia aquí, se ve bonito en el mapa, pero, por la escala aquí, no se ve nada, aquí está amplificada, ¿no? Entonces, tenemos, esta es la escala, la de colores, que estamos usando acá, ¿no es verdad? Y aquí, las isolíneas, nos han podido presentar, eso es lo que está usándose, y es válido ahorita, para muchos que están, y van a hacer estructuras, no se van a, van a hacer la medición, de estructuras, pero todos los ingenieros civiles, tienen que saber estructuras, para empezar, ¿no? Y más aún, un geotécnico, tiene que saber, conocer mucho, porque, no se olvide que estamos haciendo fundaciones, para transferir fuerzas, de la superestructura, al terreno, ¿no es verdad? O sea, se tiene que conocer muy bien, cómo, cómo, cómo trabaja, y cómo funciona el terreno, como tal, o sea, vamos a, y a mí se me ha ocurrido ahora, les digo, porque acaso, me voy a adelantar, porque estoy preparando, viendo un poco, la clase de fundaciones, fundaciones 1, que ustedes también, aquí en este, nuestro curso, vamos a hacer también, un pequeño ejercicio, no quiero ver sus habilidades, y sus destrezas, sobre todo, pero pensado, con lógica, ¿no? Para, trabajar un poco, cargas dinámicas, y claro, tomando en cuenta, un terreno rocoso, ¿no? Y ver cómo, me resuelve el problema, de una estructura, que se yo, y voy a hacer que, calculen un poco, una estructura de unos, unos cuatro pisos, ¿no? Que es lo que sí tenemos que hacer, en las fundaciones 1, para que, vean esa interrelación, y sobre todo, comprendamos bien, eso es bien importante, en la modelación, que hacemos, con elementos finitos, sobre todo, de las condiciones, de borde, que deben considerarse, en el lugar, donde están las zapatas, donde está la fundación, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones, nos vamos a colocar allá, ¿no? Porque, normalmente, los calculitos, que hemos hecho a mano, yo he hecho a mano, todavía, usando Hardy Cross, o usando Kani, un método simplificado alemán, que era Hardy Cross, pero simplificado más rápido, donde suponíamos que, normalmente, las fundaciones, eran totalmente empotradas, ¿no? O sea, que no se tenía libertad de giro, lo cual no es correcto, es una aproximación, como tal, ¿no? Totalmente empotadas, o que tenían libertad, de movimiento, vertical, ¿no? O sea, tenían que poner, coeficiente, se balasta, entonces, ¿no? O sea, eso, eso les han tenido que enseñar, en la clase de, hiperestática, ¿no? Cómo se, tiene que modelar, una estructura, si usan, elementos, los más simples, que son la barra, o sea, una columna, o sea, elementos unidimensionales, sin duda, que les han tenido que enseñar. Bien, pero, resumiendo, eso sí tenemos que aplicar, ¿no? Y vamos a aplicar, para sacar datos, que nos permitan, después, encontrar las fuerzas, en cálculos, sobre todo, pseudoestáticos, cuando hacemos, estabilidad de taludes, como tal. Aquí lo he agrandado, un poquito más, para que se vea mejor, ¿no? ¿verdad? Y, verdad, que a mí me ha llamado la atención, pues, habría que estudiar mucho más esto, y colocar gente, de verdad, experta, que estudie todo esto, a algunos de ustedes, tal vez, le interese el tema, y pueda estudiar un poquito más, porque llama la atención, a mí me ha llamado la atención, que Santa Cruz, está prácticamente al mismo nivel, de la aceleración, del terreno pico, que Cochabamba, Cochabamba estaría en 22%, y Santa Cruz en 1%, ¿no? Y si, si se digan ustedes un poco, aquí esto tiene que ser, o bueno, por 1-16, como capital, donde hay, donde hay construcciones civiles muy grandes, pues, para presas, estamos en cualquier lugar, donde hay agua, ¿no es verdad? Potosí estaría un poco más, con 14, y, no, no me pido aquí, ¿qué dice La Paz? La Paz también 14, imagínense, que si se viene un terreno, de verdad, La Paz con 14, si yo tengo que cubrir un edificio con 14 en La Paz, estamos regados, ¿no? O en Santa Cruz, acabamos de ver 20, uy, 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 habría que optimizar de verdad, porque voy a necesitar, implementar, condiciones muy especiales, para que, la obra sea realmente sismo resistente, ¿no? Definitivamente, y, y que se encarece, bueno, porque tengo que tener, armaduras más especiales, secciones más especiales, sobre todo en las juntas, entre las vigas, las, las columnas, como tal, pero estamos ahí, tenemos, ese es el caso, tenemos que sí, como esta, dentro de la guía, boliviana, que tiene ahora, según un decreto, no sé si es, no, resolución ministerial, de uso obligatorio, hay que usarla, entonces, tienen que consultar ustedes ahí, claro que, esos, picos, aceleraciones, picos del, del terreno, son afectadas, evidentemente, por el tipo de, de terreno, el tipo de suelo que vamos a tener, tipo de aluvial, tipo de granulometría, etcétera, etcétera, porque, las ondas, se transportan, en forma diferente, ¿no? De acuerdo al medio, en el cual se están moviendo, ¿ya? Para hacer cálculos, tenemos, la, los datos, de, de San Calixto, que normalmente, antes no los vendían, ahora, ellos hacen los estudios, prefieren hacer los estudios, y usar sus propios datos, es un poco más difícil, que le estén, proporcionando, unos datos, y fíjense, lo que ha hecho San Calixto, realmente, impresionante, han reconstruido, terremotos, desde el año, 1650, en lo que es el territorio, del, de la nación boliviana, ¿no? Y no quiero usar, la palabra república, porque, somos nación, ¿no? Y donde hay varias, nacionalidades, como tal, ¿no es verdad? Porque república, es una, forma de organización, de gobernanza, ¿no es verdad? Eso es república, podemos ser república, podemos ser monarquía, podemos ser monarquía parlamentaria, podemos ser una, teocracia, bueno, es otra cosa, nosotros somos república, donde los poderes, deberían ser independientes, pero aquí tenemos que hablar, y más correcto, incluso hablar del estado, yo creo que es, lo más importante, estado, el estado, que está definido, además, por tener un dominio físico, de una cierta superficie, de la corteza terrestre, ¿no es verdad? Los límites también, ese es el estado, el estado boliviano, así nomás, el estado puede tener, una o varias nacionalidades, que siempre las hemos tenido, ¿no es verdad? Siempre las hemos tenido, el estado boliviano, tiene, dicen ahora, 33 nacionalidades, bueno, alguna vez, viendo la historia, durante siglos, tal vez, porque ahorita yo creo que, tenemos, para mí, tres nacionalidades, básicamente, ¿no? Aymara, Quechua, Guaraní, y sobre todo, la nacionalidad que engloba a todos, que es la nacionalidad boliviana, pues, todos somos bolivianos, antes que nada, ¿no? Y después vienen las, ahora somos estado, plurinacional, de Bolivia, no pues, somos estado, unitario, bueno, pero son cosas que, habría que leer más ahí, abogados constitucionalistas, deben leer un poco más, Kelsen, que fue un gran teórico austríaco, que habló sobre la construcción del estado, como tal, ¿no? Bueno, pero fíjense ustedes, dentro de lo que es el estado boliviano, desde 1650, tienen el mes, tienen el día, nos falta la hora, pero, caramba, no necesitamos, difícil además, seguro, hay que leer la, crónicas de esa época, han definido la magnitud, y la mercali modificada, y además nos dicen lo que, ¿dónde fue? Imagínense, yo, cuando vi este catálogo, bueno, ya hace años que lo conozco, porque compré la información para, para trabajar, la sismicidad del proyecto hidroeléctrico de San José, destrucción en la capital de Alto Perú, en Sucre, tuvo una destrucción, en 1650, interesante, sabería como historia, y además datos que se está usando, ¿no es verdad? Potosí, tuvo un señor, temblor, de 5,8 MB, Potosí, miren ustedes, vamos avanzando en la historia un poquito, en 1720, seguíamos siendo colonia, Potosí, nuevamente, ¿no es verdad? Poco menos, 5,2, y mire, Potosí otra vez, 1743, la ciudad de Potosí, volvió a temblar, y esto sí me llamó la atención, y mire que un poco coincide, porque, tengo serie, periodos muy chiquititos, ¿no es verdad? y lo que acabo de mostrarles acá, lo que no me han dado, es, cuál es el periodo de datos, que han usado, para llegar a esas conclusiones, que es bien importante, ¿no es verdad? Pero si nosotros un poquito, nos vamos a la historia, fíjense que el 1845, enero, 14 de enero, Santa Cruz tembló, y nuevamente, el 51 Potosí, o sea, si nosotros vemos un poco, Potosí ha sido, realmente, sacudida, en el pasado, con, terremotos, aunque ahora, hace tiempito, que ha habido muchos terremotos, en la zona, pero en zonas despobladas, se ha sentido algo en Potosí, pero no como, nos escriben acá, que hubo daños en Potosí, ahora, no se olviden que, bueno, que la época de oro, Potosí estuvo por acá, ¿no? Donde fue la ciudad más grande, del mundo, 150 mil habitantes, o sea, con su época de oro, cuando se construyeron las presas, el Caracara, 1576, y una de ellas, colapsó en 1623, pasando mucha gente, como, esa es mi historia, desde el punto de vista, de esas depresas, que tenemos en Bolivia, que fue el primer gran desastre, que está reportado, ¿no? En las crónicas de Potosí, de Orsán, está todo eso, bien descrito, y seguimos, Cochabamba, tuvo también, en 1871, bueno, y así vamos, ¿no? Y a ver, algo que nos va a llamar la atención, aquí está, es Cipecipe, en 1909, él se conocía, ¿no? tuvimos en julio, 23 de julio, con 5,8 magnitudes, Cipecipe, y esas que se han dicho, muy bonitas eso, ah no, ¿qué estoy haciendo? Ya, y tenemos, finalmente aquí, ya, colocamos una partecita, la lista, porque si no debería ir hasta el 1998, ¿no? Donde tiene un fuerte, un fuerte temblor, pero fíjense ustedes que, cuando yo vi esta lista, y estos, y veo el material que hemos visto hace un momento, la distribución, de las aceleraciones pico máximas, han tenido que usar también esta información, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, miren, aquí en Cochabamba, muy fuerte en Cochabamba, con destrucciones en Cochabamba, el 18 de febrero, del 43, y Sucre también, sufrió el 48, con escala larga, grande, 6,1, eso con Sata, por ejemplo, no tuvo muertos, no tuvo daños, porque es una zona que está totalmente despoblada, ¿no es verdad? Y así, fíjense ustedes, pero, el trabajo que han hecho estos curas jesuitas, nos han reconstruido el pasado, en forma formidable, y, pucha, yo los tengo mucho, aprecio y admiración, a los curas jesuitas, que se dedican, a ver lo que hay así, arriba en los cielos, y también se dedican a ver lo que hay en la tierra, ¿no? Multifacéticos, curas multifacéticos, pero veamos un poquito, con todos esos datos, ¿qué podemos hacer? Teniendo toda la, la, la lista de, de eventos, y eso fue lo que hizo, y cómo, definió, Richter, hablamos siempre de la escala de Richter, ¿no? Y con otro señor, que es Gutenberg, encontraron esta ecuacióncita, analizando los datos, ¿no? Y aquí básicamente, ¿qué analizaron? Su escala, habían definido su, su, la magnitud, o cómo iban a definir el M, y vieron cuáles eran, los números de sismos, con una magnitud igual o mayor a M, y, encontraron esta relacióncita, que es logarítmica, con dos parámetros sísmicos, ¿no es verdad? Es A y B. A, bien definido, constante que representa, los sismos con magnitud mayor a cero, y B es una constante de proporción, el número de sismos, entre magnitudes, ¿no? O sea, tienen toda la lista, el catálogo, de datos que tenemos, es una zona determinada, se puede hacer este tipo de, de estudios, ¿no? Y, vemos claramente que B, ese problema es, para sismos de magnitud pequeña, es que un B pequeño, B es alto, grande, para pequeños, para altos, y además tenemos datos, haciendo ese estudio para el sillar, ¿ya? Se encuentra, con todos los datos que se tienen, y además, ojo, cuando se hizo este estudio, junto con San Calixto, San Calixto, instaló una estación, temporal, en Sillar, ¿no? Fue, y tenía un técnico, y instalaron ahí una casa, y estuvieron un par de meses, registrando temblores, in situ, como tal, ¿no? No, son, muy profesionales, los de San Calixto, además. y finalmente, teníamos 108 años, de datos, y se encontró, esta correlación, esos datos, para A y B. Aquí escrito, lo que se ha hecho, lo mismo que ha hecho, a guiar, especialista en, estructuras y de, cargas dinámicas, del Ecuador, a guiar, para el que quiera más, de estructuras, busque, a guiar, simplemente, A, G, U, I, A, R, a guiar, y va a encontrar, un par de tratados, muy interesantes, sobre el cálculo, de sismos, de edificios, no, muy especialista en esto, trabaja en la, unidad politécnica, del, del ejército, ecuatoriano, ¿no? Y vimos que había diferencias, ¿no? Bueno, son datos empíricos, son locales, o sea, hay que hacer este estudio para local, para el lugar donde uno está trabajando, definitivamente, o sea, no son parámetros genéricos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces, cuando tenemos formitas, relaciones que, están basadas en la observación, que han sido descubiertas, han sido planteadas, analizando datos, mediciones, ¿no es verdad? datos registrados, datos, que son, cuantitativos, bien, y cuando hablamos de la probabilidad, no vamos a hacer, ya, toda la deducción, de toda esta probabilidad, pero si me interesa, que tengamos, y que tengan ustedes, la probabilidad, en función del periodo de tiempo, estoy analizando, y la magnitud del sismo considerado, ¿no? Donde entran, es toda una teoría larga, yo, honestamente, la he estudiado alguna vez, pero, ahorita no estoy en estado, de poder reproducir, esta teoría, que siempre me ha gustado, tratar de llegar a, los resultados que presentan, ¿no? Donde están las dos, constantes, sísmicas, que son válidas para ese lugar, y la magnitud, bueno, y aquí podemos ver, entonces, cuál va a ser esa probabilidad, en función del periodo de retorno, yo tomo 25 años, como periodo de retorno, fíjense ustedes, y eso, que, vaya, ¿dónde estoy? Aquí, que, no sé si está, ahí está, este cuadrito, que de hoy día no sé ni dónde está, porque, lo calculé, hace años, y está ahí, para, sellar, para, era para sentir, cuál iba a ser el, ese periodo de retorno, el periodo de retorno, y la magnitud, ¿no? Y estoy aquí calculando, la probabilidad, voy a tener, resulta que, si tomo 25 años, por ejemplo, para el caso específico del sillar, ¿ya? Voy a, un sismo fuerte, la magnitud 6,5, voy a tener, entonces, aquí tengo, una probabilidad de 17,6%, y si veo 100 años, y veo periodo de tiempo estudiado, en 100 años, en 100 años, casi seguro, tengo una probabilidad de 85%, en 100 años, dentro de 100 años, si quieren ustedes, que, donde tendríamos un sismo, una magnitud 6,5, ¿verdad? Bien, y que esto, trato aquí un poquito con ustedes, porque, cuando hablemos de las, la filosofía de diseño, para nosotros es bien importante, adoptar criterios de, incertidumbre, o sea, del carácter, aleatorio, que tienen, las magnitudes físicas, como en este caso, una carga sísmica, hacer los cálculos, ¿verdad? Y esto, con mayor razón, tenemos que tomar en cuenta, cuando hacemos cálculos, en este caso, de edificaciones, y fundaciones, ¿no? Tenemos que considerar, y analizar, cuál va a ser, el riesgo, desde el punto de vista, tomando en cuenta, la probabilidad, del, de lo que estamos dispuestos, a aceptar, en la obra, que estoy diseñando, porque es verdad, yo puedo diseñar, una obra, que sea impermeable, para todo lo que pueda ocurrir, hasta un diluvio universal, y se quede en pie, claro, ustedes van a entender, ya son casi ingenieros, ya son casi, pseudo ingenieros, no, pseudo es otra cosa, cuasi ingenieros, tengo que llamarlos, pero les falta, tres en el, les falta, ustedes ya están, ya están en la recta final, diría yo, ¿no? van a tener claro, que mientras, más segura sea mi obra, mientras menos, riesgos yo estoy dispuesto, a aceptar, o la sociedad, esté dispuesta a aceptar, más cara va a ser la obra, más costosa va a ser la obra, entonces nosotros, tenemos que encontrar, ese equilibrio, de hacer algo que, de costo, lo mínimo que se pueda, pero que satisfaga, las condiciones, de riesgo, que la sociedad nos impone, y que la ciencia, nos impone, o nos dice, que es lo recomendable, lo lógico, ¿de acuerdo? Por eso, que tenemos que analizar, todo esto, no se olviden, nosotros tenemos que hacer, obras técnico, económicas, óptimas, técnico, económica, óptima, o sea, no se olviden, que cuando hacemos, una obra, no solamente, formulitas, cálculos, momentos, y fuerzas de corte, fuerzas normales, y qué se yo, y carga aquí, carga allá, tenemos además, que ver, la economía de la obra, tenemos que optimizar la obra, ¿no es verdad? Y no es nomás, usar reglas del dedo, guardar el dedo, y dimensionar algunas cosas, eso se hacía antes, ¿no? Que sea compatible, ya está el, el criterio que tenemos que usar siempre nosotros, que sea compatible, con el riesgo que estamos dispuestos a aceptar, que puede ocurrir o no puede ocurrir algo, y eso se da sobre todo, en forma mucho más sensible, cuando estamos viendo obras, civiles como presas, para regular agua, puentes, grandes excavaciones, y también edificios grandes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿dónde está nuestro, hasta qué vamos a aceptar? O sea, con otras palabras, la probabilidad de que algo dure, perdure por los siglos de los siglos amén, costaría mucho, carísimo, entonces tenemos que limitar esto, algunas normas, en algunos países ya dan esos datos, dan la probabilidad que debemos aceptar, estabilidad de falla, de cierta, de cierta obra, para su dimensionamiento, su diseño y construcción, ¿no es verdad? Ok, y después aquí sí podemos hablar, vamos a encontrar magnitudes probables, ¿ya? En función simplemente de, eh, del tiempo, ¿m? Mire, estamos nomás nosotros acá, en el caso del Sillar, con, tiempos cortos, ¿no? En magnitudes probables que se me puedan dar, ¿ya? O sea, no les voy a pedir que estudien, que aprendan, memorias, formulitas, qué sé yo, eh, por ahí anda el informe, que hizo San Calixto, lo voy a buscar, al que tenga, de verdad de interés, puedo proporcionarles, porque, yo les digo honestamente, el vestido de muertos no tiene bolsillo, para empezar, ¿no es verdad? y todo lo que uno pueda tener y pueda saber, hay que transmitir, hay que difundir, esa es mi posición, concreta y clara, yo no tengo miedo a que me hagan competencia después, porque no tiene sentido, aunque tengo colegas que tienen miedo, que después la gente joven le hagan competencia, oiga muchachos, señoritas, yo me siento feliz, yo me siento feliz, cuando veo que un discípulo mío, me superó, y es mejor que yo, me siento feliz, pucha, que he cumplido con mi labor, además, no solamente en el ejercicio, la profesión, sino también en tratar de coachugar, de apoyar, para que se forme gente nueva, capaz, y ese es mi caso, por ejemplo, con los colegas doctores que tenemos en hidráulica, yo ando tan feliz, ver cómo progresan esos colegas, doctor Villasón, doctor Heredia, ¿no es verdad? Ahora el doctor Avilés, joven que acaba de, acababa hace poco su doctorado en Suecia, de estudiante fue muy bueno, ha hecho un bonito doctorado, es hombre que sabe investigar, y además que aplica, está al día, esos colegas, uy, yo no, por lo que yo sé ahorita de hidráulica, y lo que sigo aplicando de hidráulica, y sobre todo de hidrología, les digo con toda honestidad, no pues, no, no, una fraccioncita de lo que ellos saben, y hacen, y aplican a ciencia, no es verdad, son buenísimos, competentes, espero que tengan de profesores a Villasón, y a doctor Villasón, Mauricio Villasón, y al doctor Marcelo Heredia, son muy buenos, en análisis numérico, doctor Villasón, digo, Heredia, es realmente, un súper especialista, aquí en Bolivia, uno de los mejores, sin duda, y cómo conoce su materia, no, que es un hombre que, ha investigado años, etcétera, etcétera, bueno, entonces, el que quiera, tener más información sobre esto, algún informe, lo busco, y se lo, con mucho gusto, lo voy a proponer, aquí tenemos, es muy importante conocer, además, la, la aceleración, esta horizontal, que vamos a tener, que va a estar en función de la magnitud, la magnitud, está referida, no se olvide nunca, al lugar, donde se liberó la energía, y a la distancia, en la cual se encuentra, el punto, que estoy investigando, es muy importante, hacer una serie de hipótesis, para decir, cuál es la fuente principal, de mi, de mi, liberación de energía, del, del sismo ese, para calcular, esta aceleración, y Drake y Vega, Vega de San Calixto, encontraron, analizando la información, que tenemos aquí en Bolivia, en los países limítrofes, seguramente, esta expresión, para una profundidad, menor o igual a 75, y para una profundidad, uy, se me ha perdido otra vez eso, porque tenía otra formulita, para mayores, no, no la he escrito, disculpe, no la tengo, ¿ya? Y finalmente, tenemos más formulitas aquí, ya las estoy cansando, con formulitas, porque no estoy dándoles la explicación, es decir, cómo se deduce, cómo se llega a esto, ¿no? Usamos acá en Bolivia, para la frecuencia, por año, de aceleración, de esta AC, de Argyman, y Perkins, ¿ya? En función, frecuencia, por año de aceleraciones, y la aceleración, donde encuentro, los coeficientes aquí, esta formulita, no la he puesto bien, porque tiene que ser el A y el B, que hemos encontrado inicialmente los datos del lugar, ¿ya? y finalmente encontramos entonces la probabilidad de ocurrencia, la aceleración AC en el tiempo T. El tiempo es muy importante, tengo que saber si va a ser en 5 años, 10 años, 50 años, normalmente a veces para muchas obras, como hacemos la evaluación socioeconómica y financiera, también usamos 50 años acá, no siempre, a presas usamos mucho, un tiempo mucho más grande, ¿ya? y esas son las aceleraciones que puedo encontrar, ¿ya? La aceleración, y de acuerdo al tiempo máximo, y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, no los molesto más con formulitas, es la última formulita que nos ayuda a calcular el periodo de retorno, cuando tengo el tiempo, la vida útil de la obra, y la probabilidad que estoy trabajando. Esa es la que han usado en el gráfico, que es la aceleración pico máxima que está en el, que ha hecho San Calixto, como tal, ¿ya? O sea, esta última parte es puro formularío, que es manipulado y usado por los que saben los especialistas. Y aquí llego al final de esa pequeña unidad, donde he querido dar énfasis entonces, a cosas que creo que son importantes, de comprender un poquito cómo tenemos nuestro modelito, cómo empezamos a soñar. Esta es nuestra nave espacial. No se olvide que somos nosotros cosmonautas, ¿no? Y nuestra nave especial es la Tierra, nuestro planeta Tierra, porque estamos aquí en ese universo infinito, moviéndonos con cierta sistematicidad, con cierta velocidad alrededor del Sol, porque estamos en la galaxia, en la Vía Láctea, y así sucesivamente podemos hacer crecer todo lo demás. Entonces, les pido por favor, una vez más antes de acabar esta clase, que envíen sus datos a Micaela para ser parte de la red que vamos a usar, ¿de acuerdo? Que vamos a usar en este semestre. Yo les deseo a todos ustedes éxito, este semestre sean ordenados, por favor, sean disciplinados, orgánicense bien, estudien, como les decía anteriormente, mínimo dos horas, y yo recomiendo que sean tres, tres, por cada clase que se hace. Si tienen una clase de una hora, tienen que estudiar por lo menos tres, y lean, por favor, lean, acostúmbrense a ampliar su conocimiento, más allá de lo que estrictamente se pueda decir y hacer en clases, ¿no es verdad? Que lo van a hacer seguramente ahora con más prácticas, más trabajos, más trabajos de grupo. La próxima semana ya nos vamos a organizar en pequeños grupitos, ustedes seguramente voy a dar la libertad, yo creo, que ustedes se agrupen. Otra posibilidad es decir, del uno al cuatro, grupo uno, del cinco al ocho, grupo dos, ¿no es verdad? Es otra posibilidad al azar. Así, ¿verdad? No sé qué prefieren ustedes. A ver, una opción. ¿Qué prefieren ustedes? Porque no todos ustedes se conocen, además, porque como hacen un estudio tan irregular, no hay grupos. A veces encuentran una persona por primera y última vez en una materia, ¿no? A ver, una opinión. A ver, veo aquí a una señora Gisela Rojas. ¿Qué opina usted, doña Gisela? Hay otra Gisela Zambrana también. A ver, ¿qué opina una de las Giselas que tome? Gisela es una, perdón, las Giselas. A ver, opinen. ¿No hay opinión? Ingeniero, si fuera en grupo, ¿de cuántas personas sería? Máximo cuatro. Somos hartos, mire, ahorita estamos todavía 80 conectados, 89, 90. Máximo cuatro. Va a haber trabajos personales, trabajo en grupo, ¿ya? ¿Sabe lo ideal? Sería, creo yo, alguien me dice que puede ser, y a mí me dice que puede ser el azar. El azar es bien sencillo, es de uno al cuatro, del cinco al ocho, del nueve al doce. ¿No les parece? Es el azar. Yo creo que...